¿Están listos para sumergirse en un universo donde las arenas se mueven y los destinos cambian con la misma rapidez? Bienvenidos a mi análisis de Dune Parte 2, la épica continuación que promete elevar la saga a nuevas alturas, desde las vastas dunas del desierto hasta las complejas dinámicas de poder. La historia comienza cuando escuchamos una voz misteriosa, definitivamente de los Harkonnen, proclamando la importancia suprema de la especie, nos situamos en el año 10191. El conflicto en Arrakis fue intenso, los Harkonnen superaron a los Atreides, o eso es lo que ellos piensan en vista de estos eventos, el emperador se quedó sin actuar, ya que evidentemente se había aliado con los Harkonnen para derrotar a los Atreides, no era la primera ocasión en que los Harkonnen recurrían a estrategias cuestionables. Consolidando su influencia ante el imperio a lo largo de los años. Y esta vez no fue diferente, sin embargo. A pesar de sus convicciones, el planeta Dune guarda secretos profundos. La mayoría asume que los Atreides han sido borrados, pero no es así en las tierras desoladas de Arrakis. Paul Atreides se encuentra sumergido en un sueño lleno de complejidades en estos sueños. Tiene la capacidad de comunicarse con su hermana menor, quien aún no ha nacido al despertar. Se revela que está junto a Chani y otros Fremen, incluido Stilgar, escondidos bajo la arena. Retomando donde la primera película nos dejó en ese instante, se percatan de una alerta inesperada son las tropas de la casa Horen, que han llegado para investigar algunos de los misterios de Dune. Esperando eliminar a cualquier sobreviviente al notar su presencia, los Fremen, incluido Paul, huyen hacia áreas más seguras por un instante. Parece que serán descubiertos, pero entonces, un sonido imponente atrae la atención de los soldados, que se alistan para el combate, son los majestuosos gusanos de arena, conocidos también como Jai Hulut, los que se aproximan provocando que los soldados busquen refugio en un promontorio rocoso. Pero la situación se vuelve aún más inusual para ellos, ya que son eliminados uno a uno por un francotirador Fremen antes de que el último caiga, uno intenta escapar hacia la Duna Paul lo observa, y con agilidad toma el arma de un caído para enfrentar a este adversario tras una lucha. Paul lo derrota, pero justo después, otro enemigo aparece listo para atacar. Sin embargo, su madre, Lady Jessica, interviene, acabando con la amenaza con una piedra después. Los Fremen se congregan para aprovechar el agua de los caídos, un recurso de inmenso valor para ellos, y dejan los cuerpos como tributo a los gusanos de arena. Volvemos a la sede Harkonnen, donde el capitán Glossu Raban, apodado la bestia, lidera a los Horen. Frustrado por el control parcial sobre el planeta, aspira a una dominación total desoyendo advertencias sobre la peligrosidad del sur de Dune. Raban descarta los consejos y, en un acceso de furia, elimina a un oficial, exigiendo una conquista total del territorio. Mientras tanto, Paul, su madre Jessica y Chani se dirigen a Arakin, donde enfrentan recelo por parte de algunos locales vistos como espías o invasores. Sin embargo, Stilgar logra que los reciban al unirse a los demás Fremen. La reputación de Paul crece, siendo considerado por algunos como el Mesías, el Magdi, y Stilgar presenta a Paul ante los líderes Fremen como tal. Aunque su proeza y habilidades son metidas en duda por los más escépticos, que no ven en Paul al Mesías esperado. Mientras le ordenaban dejar a su madre y a Paul abandonados en el árido desierto, Paul se integraba con los Fremen, probando alimentos condimentados con especia que le provocaron visiones intensificadas en ese interludio. Lady Jessica es convocada por Stilgar, quien la guía a lo profundo de la urbe para revelarle vastas reservas de agua. Reservadas para el advenimiento del Mesías Stilgar, le propone un desafío. Sustituir a la reverenda madre moribunda, la matriarca y guía espiritual de Arrakis reacia al principio. Jessica comprende la gravedad de la situación. Sin aceptar, ella y Paul serían desterrados al desierto. Inconsecuentes para la profecía así, acepta la tarea tiempo después. Asistimos al rito de iniciación de Lady Jessica, preparada por otras mujeres del lugar mientras Paul inquiere a Chani y a su compañera sobre el destino de su madre, quienes le informan sobre el veneno que habrá de ingerir. El néctar interior del gusano de arena, provocando su incredulidad Chani, entre risas, menciona cómo la profecía del Mesías es usada para someter a su pueblo. Sospechando que su madre no sobrevivirá a la prueba en tanto, Jessica es forzada a consumir el líquido azul, conocido entre los fremen como agua de vida. Causándole convulsiones y pérdida de conciencia, se observa cómo el elixir altera al feto, llevando a la anciana reverenda madre a darse cuenta del embarazo de Jessica. Lamentándose antes de fallecer, sin embargo, Jessica no muere, sino que emerge transformada, convenciendo a Stilgar de ser la progenitora del elegido, Elisán Algaib, posteriormente. Paul se encuentra con su madre, quien le revela que su hijo Nonato ya se comunica con ella tras el rito. Incluso sus ojos han adoptado el tono azul de la especie, y ella deposita su confianza en Paul, al borde de convertirse en el Mesías, instándolo a enfrentar el rito del agua de vida, el veneno del gusano que ella misma enfrentó. Descubrimos que Jessica ha cambiado, mostrando una nueva determinación y un atisbo de malevolencia, pero la trama se torna aún más intrigante, cuando Stilgar envía a Paul en una misión definitiva. Cruzar el desierto solo y regresar, proveyéndolo de suministros y una tienda en este viaje, Chani se convierte en su aliada, ofreciéndole consejos y enseñándole el arte de moverse por la arena, sin despertar a los gusanos mientras tanto, Lady Jessica escucha voces, incluida la de su hija, aún no nacida, y se convence de la necesidad de predicar la profecía del elegido para asegurar la protección de Paul, comenzando por los más vulnerables avanzando la historia. Una nave Yonen, enviada por Ravan, aterriza en Arrakis para extraer más especie a los Fremen, con Paul y Chani a la cabeza, emboscan a los guardias con una agilidad sobrehumana, superándolos fácilmente desde una elevación. Un helicóptero ataca, pero Paul y Chani logran derribarlo, asegurando una victoria decisiva para los Fremen, quienes celebran a Paul, ahora conocido como Mad B. Usul, integrándolo oficialmente como su líder de batalla en otro día. Mientras Stilgar cabalga un gusano de arena, Paul y Chani comparten un momento íntimo en una duna, discutiendo la igualdad inherente de Arrakis y la posibilidad de Paul de montar un gusano, a lo que Chani afirma que solo aquellos de sangre Fremen pueden hacerlo Paul. Sin embargo, está convencido de su destino Fremen, uniéndose a Chani en un ritual ancestral y sagrado días después. Paul lidera a los Fremen en una campaña contra las fuerzas Yonen, destruyendo sus naves y plantas de extracción, debilitando gradualmente los campamentos Harkonnen, consolidando su reputación como el guerrero supremo. En los confines distantes del cosmos, nos encontramos con Ravan acudiendo ante el varón Vladimir Harkonnen, un hombre de aspecto corpulento y calvo, visiblemente furioso, quien descarga su ira asesinando a sus concubinas antes de convocar a Ravan para reprenderlo sobre las devastadoras pérdidas de sus naves, amenazándolo con la muerte por su incompetencia, si no logra recuperar el control sobre la producción de especia. Añadiendo complejidad a la trama, una mañana, Paul es perturbado por un sueño en el que ve a una joven dejando a su comunidad en la hambruna. Sin embargo, al despertar, Chani le asegura que no debe preocuparse, y él le promete permanecer a su lado hasta el último aliento con renovada determinación. Paul decide enfrentar el desafío de montar un gusano de arena siguiendo los consejos de Stilgar, que le insta a abordar la tarea con simplicidad y sin ostentación. Paul se dirige a una duna monumental, y USA, un dispositivo sonoro, para atraer al gusano ante la sorpresa de todos, aparece el gusano más desafiante, el más antiguo y grande. La tensión crece, pero Paul, inspirado en el valor de Kratos, logra domar a la bestia, lo que lleva a todos a reconocerlo como el elegido, y como símbolo de su liderazgo, Paul y Chani, consuman su unión en el ritual más sagrado y antiguo. Al día siguiente, la influencia de Lady Jessica crece al comenzar a difundir la fe entre las mujeres, mientras la hazaña de Paul de dominar al gusano más grande fortalece la creencia en su llegada, como el mesías Lady Jessica, enfrentándose a sus propias visiones, se dirige al sur, creyendo que el hijo que lleva será el verdadero mesías, el Kithats Haderach. Pero antes de partir, solicita a Paul que la acompañe, él se niega justificándolo con su deber en la batalla, aunque en realidad teme que las visiones se materialicen. Lady Jessica le advierte sobre la ceguera, que el amor le ha provocado recordándole la necesidad de una alianza estratégica tras su partida hacia el sur Paul. Se une a los Fremen en un ataque a una base Harkonnen, causando la ira de Ravan, quien jura eliminar al líder Fremen el Muad'Dib, responsable de los ataques en un intento fallido de emboscada. Los Harkonnen son superados por los Fremen y Ravan escapa por poco, mientras tanto la princesa Irulan Corino discute con una reverenda madre Ben Gesserit la preocupante posibilidad de que su padre pierda el trono. Si Paul Atreides sobrevive, la reverenda madre sugiere que el futuro gobernante, independientemente de quién sea, debe ser alguien controlable mencionando a Faith Rautha Harkonnen como una opción a pesar de ser considerado un psicópata. El varón Vladimir organiza una competición en honor a Faith Rautha enfrentándolo a guerreros Atreides en una batalla desigual. Faith Rautha supera a sus oponentes, incluso al último no drogado con ayuda de sus guardias, lo cual le asegura la victoria y el favor de su tío, quien le propone detener al Muad'Dib a cambio de la promesa del trono imperial. Esa noche, Faith Rautha es seducido por una Ben Gesserit, parte de una prueba para determinar si Faith Rautha puede ser manipulado a través de sus deseos y pasiones. Al día siguiente, esta Ben Gesserit reporta a la reverenda madre un análisis detallado del perfil psicológico. De Faith Rautha lo describe como un sociópata, cuya motivación radica en el honor y el deleite por el sufrimiento ajeno, a pesar de sus tendencias psicopáticas. Concluye que Faith Rautha puede ser efectivamente controlado a través de relaciones íntimas. Además, revela una información crucial. Está embarazada de una niña asegurando así, no solo la influencia sobre Faith Rautha, sino también sobre la futura generación de los Harkonnen, este complejo entramado de manipulaciones y estrategias subyace en el vasto universo de Dune, donde las alianzas, la traición y la profecía se entrelazan en la lucha por el poder, la especie y el destino de los imperios. Uniéndose a los Fremen en su desplazamiento hacia el sur, impulsado por la necesidad de proteger a su gente y enfrentar su destino a pesar de sus temores sobre las visiones que ha tenido, se prepara para el inevitable enfrentamiento que decidirá el futuro de Arrakis y de todos sus habitantes en el camino. Paul reflexiona sobre la responsabilidad que conlleva ser visto como un mesías y cómo esta percepción puede ser tanto una bendición como una carga para liderar a los Fremen en la lucha por su libertad y derecho a la tierra, mientras tanto la habilidad de Lady Jessica para navegar las complejas dinámicas de poder entre los Fremen y su nuevo rol como reverenda madre, le otorgan una posición única para influir en los eventos venideros su conocimiento sobre el agua de vida y su potencial letal para los hombres. Pero necesario para ciertos rituales de los Fremen, subraya la delicada línea que debe caminar entre preservar las tradiciones y proteger el futuro de su familia y su gente con la artillería pesada encontrada por Paul y su abuelo. Los Fremen se fortalecen, pero el ataque liderado por Feite contra el norte pone a prueba su resiliencia y unidad la decisión de Paul de no huir al sur a pesar de sus visiones. muestra su compromiso con su pueblo y su disposición a enfrentar cualquier desafío por difícil que sea. La lucha por Arrakis no es solo una batalla por el control de la especie, sino también una lucha por la identidad, la libertad y el destino de un pueblo dispuesto a todo por proteger su hogar y su cultura. Mientras los Fremen se preparan para la batalla final, la trama se complica con alianzas, traiciones y el inminente choque de fuerzas que determinará el verdadero gobernante de Arrakis y el futuro de la especie en el universo. Definitivo contra el emperador con todos los Fremen reunidos y listos para la batalla Paul, ahora plenamente consciente de su herencia Harkonnen y asumiendo su papel como líder Fremen, prepara a su gente para un enfrentamiento épico contra las fuerzas imperiales. Mientras tanto, en el vasto desierto de Arrakis, los preparativos están en marcha, con los Fremen fortaleciendo sus filas y uniendo a los clanes del sur bajo el mando de Paul. El Muad'Dib, cuando el emperador llega a Arrakis, encuentra un escenario muy diferente al esperado. Con los Fremen unidos y listos para defender su hogar y desafiar el dominio imperial, el enfrentamiento que sigue es intenso. Con estrategias cuidadosamente planificadas por Paul que aprovechan al máximo el conocimiento del terreno y las habilidades de combate de los Fremen contra las tecnológicamente avanzadas, pero menos adaptadas, fuerzas del emperador en medio de la batalla. Paul y sus Fremen logran sorprender a las fuerzas del emperador, demostrando no solo su valentía, sino también su derecho a liderar, no solo a los Fremen, sino a todo Arrakis mientras tanto. El varón Vladimir Harkonnen enfrenta su propio destino, humillado y derrotado. Su fracaso se convierte en un espectáculo para todos, marcando el fin de su dominio tiránico sobre la especie y Arrakis finalmente. Paul se enfrenta al emperador, no solo con el poder militar, sino también con la legitimidad de su reclamo al trono. Apoyado por su recién descubierta herencia y el apoyo inquebrantable de los Fremen la confrontación entre Paul y el emperador, se convierte en un momento decisivo, no solo determinando el futuro de Arrakis, sino también el equilibrio de poder en todo el universo conocido a través de su victoria. Paul no solo asegura la libertad de Arrakis, sino que también se establece como una figura central en la política galáctica, prometiendo cambios y una nueva era para el imperio y para los Fremen, quienes finalmente ven la realización de sus profecías y esperanzas en la figura de Paul, el Muaddi, el líder que los llevó a la victoria y al inicio de un nuevo capítulo para su mundo. Si el resumen fue de tu agrado, puedes apoyarme dándole me gusta al video y suscribiéndote si es que aún no lo has hecho. Gracias por ver el video hasta el final.